Gente que onda, feliz jueves, y antes de comenzar les comento que ando regalando 5 trajes de hipopótamo completamente gratis a mis subs, así que si quieres un traje, ya sabes no olvides dejar tu like y suscribirte. Ahora si, ok, contexto rápido, como sabrás hoy saqué este video, en el cual te indiqué 6 ítems gratis, de los cuales ya puedes conseguir 4, entre ellos, el ítem que ves en la pantalla. Y si, la pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Y por qué hago este video? Porque te comento que, supuestamente si tu entras a este juego, por 7 días seguidos, tu puedes reclamar este ítem, si, el que ves en la pantalla. Pero para no hacerte el cuento largo, te comento que ya mismo, en este momento, puedes reclamar este ítem, pero a través de un truco, que solo vale en computadora, así que déjame te explico. Una vez que entres a este juego, en tu teclado vas a cliquear la tecla L, le pegas un clic en la tecla L y se abre este menú. Ojo recalco, según lo que entiendo, la pantalla que ves pues en la pantalla, ¿no? Según C nos aparece, por una mala configuración de Roblox. Así que Roblox, pues, gracias, ¿no? Lo que tienes que hacer es pegarle un clic a la opción número 1, la cual dice, cabeza de caja en caja. Le pegas un clic y ¡pum! Baja el rótulo y te reclamas este ítem, sin hacer esta misión. Y si, para que vean que es real, yo no tenía este ítem, así que fui, lo reclamé, recargo la página y ahora ya lo tengo. ¡Gracias!